Hola chicos, ¿cómo están? Voy a presentarles El gato que muere mucho Todavía no se lo puedo mostrar No Ahí, ahí Está, está en el baño Está en el baño Floki No se lo puedo mostrar Ni se lo puedo mostrar Ahí pasó con el tiel Al final del video Gato ¿Qué tiró? ¡Eh, eh, eh! ¡Gato, gato, Floki! ¡Gato, gato, Floki! ¡Floki! ¡Floki! Adiós El gato misterioso va a ser en el final Espera, cuando termine este video, ¿sí? Sí El gato misterioso Vamos, es mi mascota El gato misterioso Al final del video se los voy a mostrar Muerde mucho No, no saben lo que muerde, bro Lo que muerde 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 Está ahí tirado en la puerta No se los voy a mostrar No se los Tengo que mostrar Es misterioso Oye, oye ¿Qué es eso? No importa Es una cámara de inseguridad Ah, no La luz Allí está Floki Ah, sí Por cierto Se llama Floki Bueno En el nombre se los voy a poner Pero No les va a aparecer nada el nombre El nombre no les aparece nada El papel no funciona Para poner el teléfono O sea ¡Ey, ey, ey! Floki Me estaba arañendo Espero que no lo vean, eh Bueno, tengo que cortar No, no se ve nada No se ve nada Este video Esperan ahí un momento Está al revés Ahí, ¿no? No estaba al revés Eso Bueno, me esperan un segundito Chicos Ahora se los voy a mostrar Muere un montón Ese 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 Gato Bueno, chicos Adiós, ¿eh?